hola chicos y chicas bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en campeón con natsuki sel hola hola sel nacho estáis preparados para una paliza a ver si guapa mira yo en la vida vale esto es a que lo hacemos al mejor de tres o al mejor de cinco pues no sé pachi pero vamos a darle y a jugar sí hoy es el poder reto de likes es inútil tío porque le echa es inútil cuánto ha dicho sel 5000 likes para más ganpeas vale pues ya al conocernos tienen suerte usted está detenido por pedir dinero por favor quita quita oye mi sombrero oye pero matalo mátalo que me suelten ustedes el tren ahora viene por aqui ahora viene por aqui nooo ven aqui que te engancho ven aqui que te engancho ven aqui que la enchua me sacas a la autoridad que haceis dale paliza paliza cogele me cauen me cauen ven aqui tu que haces porque te agarras ahi oye oye chico oye que haces yo me caigo pero vosotros tambien que me suelte nooo no puede ser se le estan bien que coño no estas bien se ha palmao que vagabundo pufa bu por favor dime un ego por favor pero pillate el gorro pero ala 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 pero como lo hizo oye pero como te agarro yo te quiero agarrar que haces que te piso te engancho ven aqui jaja que te ha pasado policia que te ha pasado eh pero si yo me quiero vengar pero como se agarra el policia que vengas con los gatillos ah yo lo estoy agarrando uy ven aqui ven aqui que te quete ah nooo venga 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 que no se ha ganado no puede ser ocio me niego sel tenemos que ir a por el focus toma focus mira sel me haces focus y te escupo ahora y ni me saludas en los eventos espiton de mi ven aqui ay dios mio sel me esta dando duro ya vale no hay duro sel ay 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 oye ocio lo ocio ocio de la madre perdemos la gravedad verga no se suelten verga agarrete la pared que vamos a caer no no se va a caer el y el va a morir ay un chico noo que quien ha ganado no lo se uy no que nos hundimos no apretes nada No veo nada, ¿eh? No veo nada ¿Dónde estoy? He muerto Pues yo ahora mismo estoy viendo un lado de la pantalla Vale, ¿ahora se supone que volamos? Oye, pero ¿dónde estoy yo? No lo sé ¡Que soltéis los gatillos! ¡Pero yo no sé! ¡Hala, he muerto! ¡Pero por qué he ganado! ¡No lo entiendo! Estabas agarrado y me he soltado yo ¿Pero cómo me ha agarrado? No sé cómo me ha agarrado, pero toma No sé, yo pensaba que si me soltaba el chavo a volar Pero me... ¡Hala, Shel! ¿En serio? Sí Me mató, güey ¡Oh, no! Mató a Shel ¿Qué pasó? Pues mira ¿Estoy sola? ¿Estás sola? Bueno, ven aquí, Shel, te vamos a hacer compañía Ah, que estás aquí Hola ¿Dónde está Nacho? No lo sé Oye, pero ¿por qué? No, 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 no ¡Suelta! ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡No, no, no! Están riendo Tenéis el sonido para oídos No, no Toma, toma Toma Oye, oye Nacho ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando ahora mismo, eh, Nacho? ¡Oh! Ya llegamos al policía más sexy ¡No! ¡Es un stripper! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No! Ven aquí ¡Muérate! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Oye, Sel, pero tú escuchas risa porque yo no escucho nada Sí, porque tengo un poco el volumen ¡Ah, tienes un poco el volumen! Te has desmayado ¡Mierda! ¿En serio? A ver, pues... ¿Se ha suicidado? Me ha tirado ¡No, no sé! He ganado ¡No, padre! ¿Cómo has tirado? Pues no lo sé Yo no estoy haciendo nada ¡Tengo dos estrellas! ¡Bien! Oye, Sel, no ha ganado ni una Pero porque habéis hecho trampas Mentira Mentira Nacho, ¿tú has hecho trampa? Porque yo no Nacho, eres tonto Nacho, ha muerto No, no me he muerto ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? ¿Ha muerto? ¿Dónde está? No ha muerto ¡Pelead! ¡Que peleéis, coño! ¡Hablo chino! Sel, voy a por ti ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Eh, que está ahí! ¡No puede ser! ¡Sel! ¡No me puedo mover! ¡Que te muevas, no, Miel! ¡Vale! ¡Te juro que no me podía mover! ¡Au! ¡No sé qué ha pasado! ¿El este está conectado? ¿El mando? ¡No, Sel, eres malísima! ¡No, que no me podía mover! Creo que el mando se ha desconectado ¡Ego! ¡Sel! Pues cuida con el teclado Como estoy haciendo Y bueno, en verdad Yo no estoy jugando con el teclado ¡Hala, que no va! ¡Vale, que no va! Venga, vamos a tirarla ¡No! ¡No voy! ¡Tírala, tírala! ¡No, no, no! ¡Que no me puedo mover ni con el teclado! Toma, toma, toma Vamos a ver como... ¿Y si has minimizado y no estás dentro del juego? ¡Que sí, que estoy dentro del juego! Nacho, ven aquí Nacho, ven aquí Nacho ¿Por qué no vienes, eh? ¡Cobarde! ¡Venga, que no vienes! ¡Eh, eh, Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Oye, por qué quieres que gane Nacho! ¡No sé! ¿Por qué eres más tonto? ¿Qué te pasa si el personaje no salta, tío? No sé, por favor, ven aquí, policía Necesito aquí un eurito, por favor ¡Yo no puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo tengo un euro! Tengo un euro ¡Ojalá te caigas ahí con la salchicha! ¡No, no! ¡Luchad! ¡No, no! ¡Luchad como hombres! ¡No! ¡Au! Oye O como marcianos ¡No, no puede ser! ¿Por qué? ¿En serio? Porque te he dejado inconsciente ¿Cómo me has dejado inconsciente? ¿En serio? ¡He pegado dos tortas! ¡Ha ganado este! ¡No! ¡Tienes que ganar dos más, Shell! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Pero si se me ha desconectado! ¡Que estaba ahí, iba! ¡Conéctalo otra vez! ¡Ahora te vas! ¡Hombre, ahora no te puedes mover, creo! ¿Cómo? ¡Espera, espera, espera! ¡Que no he... ¡Pero! ¡No me puedo! ¡Toma, toma! ¡Es que no le puedo mover! ¡Es que no le puedo mover! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No vale! ¡Que no le puedo mover! ¿Y cómo se rompe el...? ¡Aaah, tonto! ¡Tomo me sale mal, tío! ¡Pero el casco de juego! ¡Yo en la vida! ¡Que no vale! ¡Que no puedo jugar! ¡Hiquito hasta el mando, Barcil! ¡Ahora puedo jugar con el Lester, pero no! Oye, ¿y cómo puedo tirarte? ¡Ahora me dice que me han expulsado por inactividad! ¡Toma! ¡Le han expulsado por inactividad, Nacho! ¿Sabes qué significa eso? Que es un duelo entre tú y yo ¿Tú y yo? ¿Y sí, no? Te creo que te puedes unir a la partida ahora, Sel ¡No va el mando! ¡Hostialos! ¡Ven aquí, policía! ¡Ni va el mando, ni van las teclas! ¡Así que me desconecto del juego o algo! ¿Para qué podéis jugar? Hemos perdido nada, si estamos jugándonos así, Sel No te preocupes, Kari ¿Y cómo? ¿Por qué os veo aquí en la pantalla? Pues mira, comenta la partida, Sel Sel, la comentarista ¡Cómo voy a comentar la partida! ¡Se lo estoy viendo! Pero, da igual, Sel Tú coméntalo, tú coméntalo ¿Qué crees que está pasando, Sel? ¡Aaah! Pues no lo sé Mira, toma Toma, toma Asqueroso Asqueroso ¡Está pegando pancreas, señor! Eso, eso Así es, así es Ven aquí Ven aquí Y eso Le he quitado la gorra No, Nacho Ahora qué Ahora qué No, no, quita ¡Quita, quita! ¡No! ¡Noooo! ¡Sí! ¡La fuerza de la puñetera ley! ¡Sí! ¡Otra vez pancreas! No, pero No puede ser Nacho Que sepas Que ahora sí que te voy a ganar ¿Vale? Y voy a hacer la remontada Súper épica ¡Uf! ¿Qué estás haciendo? Nacho ¿Por qué estás mirando abajo? Ven aquí Ven aquí ¡Oye! Oye, pero es él ¿Por qué me invitas a jugar? ¡Ah, sí, sí, quiere! ¡Hola, soy él! ¡Hola, tonta! ¡Hola, tonta! Ven aquí Ven aquí Que te Te pillo Chaval Y no te suelto ¡Que me dé! ¡Que se lo quería! ¡Pu favor! Solo ir a un egu ¡Pu favor! ¡Pu favor! No ir a nada más ¡Pu favor! ¡Pu favor! ¡Oi! ¡Aaah! ¡No! ¡Esto es abuso de la ley! ¡Venga, toma! ¡Sel, sel! ¿Qué pasa? Si gano me das un beso Toma, toma ¿Quieres abuso de la ley? Toma, toma, toma Toma, toma Venga, vete Venga, vete Venga, toma ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye Toma abuso de la puñetera ley Toma, toma abuso de la ley Toma Toma el puño ferro de la ley Y ahora No me tires, por favor, policía ¡Policía, toma! ¡Eso es el momento! ¡Eso es el contraataque! ¡Toma, policía! ¿Ahora qué? Mira, mira Rompo esto Y te voy a tirar aquí Policía Policía Ven aquí Toma ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Mis tímpanos ¡Oh, cielo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Jajajaja!